Un hombre se tatúa el 70% de su cuerpo de negro y se parque la lengua en dos, pero la cosa no termina ahí, escuchen esto. Nicolo Savarino lleva nueve años modificando de forma extrema su cuerpo y piensa seguir haciéndolo, su peculiar estilo de vida cuenta con el apoyo de su familia, a sus 27 años el italiano Nicolo Savarino de la localidad de Aprilia tiene el 70% del cuerpo cubierto de tatuajes negros, se autodenomina como un mutante y aspira a que su aspecto coincida completamente con ese calificativo, mucha gente elogia mi aspecto, me felicita por ser libre de expresarme a través de mi magnífico arte, dijo Savarino, Savarino que trabaja de contorsionista, comenzó a cambiar su apariencia a los 18 años, cubriendo su cuerpo de tatuajes completamente negros, incluidos, escuchen esto, los glóbulos oculares, su meta es llegar a tener el 100% de su cuerpo tatuado, estas modificaciones no terminan con el color de su piel, escuchen esto, además el joven tiene 13 persons en la cara, dos cuernos implantados en la frente, la lengua partida en dos y excepciones en las orejas, tras seccionarse las orejas, Nicolo guardo las partes amputadas en un frasco, para poder mirarlas de vez en cuando, veo la belleza en lo horrible, no me gusta tener referentes o ídolos, prefiero ser original para crear sin copiar a los demás, explica, su apariencia única genera reacciones contrapuestas, pero Severino ha aprendido a dejar pasar los comentarios ofensivos sin que leyeran, siéntete cómodo contigo mismo y sé libre de expresarte, nunca debes tener miedo a encontrarte a ti mismo, concluye el italiano Savarino. Si te gustó este vídeo por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.